Reencuentro, clínica especializada en el tratamiento de adicciones, presenta un programa especial cuyo objetivo es lograr la recuperación y cambios positivos para enfrentarnos a la vida con una nueva actitud. Bien amigos, nos encontramos nuevamente en Reencuentro, pues una clínica especializada en el tratamiento de adicciones en donde sus instalaciones, el personal y los resultados que han tenido han jugado un papel importantísimo. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Guadalupe Alonso y también nos acompaña aquí el doctor Leobardo Acosta, es Monarres, Monarres. Yo sí lo digo bien. Me llama mucho la atención estas instalaciones, licenciada, me llama mucho la atención que ustedes están capacitando constantemente y todavía más importante los comentarios de muchas familias que han traído aquí a sus familiares con algún problema de adicción que no han tenido que viajar a otros estados de la república o a otros países para sujetarse a un tratamiento y lo han hecho aquí, quizás sin gastar tanto como en otros lugares y a lo mejor tenemos aquí mejor infraestructura y con muy buenos resultados y eso da gusto porque está en Tijuana, está en Baja California, está aquí en nuestro terruño y eso es muy importante. ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios, dándoles la bienvenida de nuevo para responder todas las dudas o el interés también que tenga la gente de conocernos en todos los aspectos, en lo que es infraestructura, en el personal que atendemos, a los pacientes y a las familias que vienen por un tratamiento en todos los sentidos, la parte médica que el doctor Leobardo es el encargado del área médica y hacer todo el tratamiento que sea multidisciplinario para que sean mejores los resultados como bien mencionado. Pero cada persona es diferente, ¿no? Así es. Cada persona que viene a este centro trae problemas diferentes y sus raíces son diferentes. Pero me quiero regresar, doctor, a lo que estábamos platicando antes de iniciar la entrevista. Tú tienes mucha experiencia en este ramo, en el tema de las adicciones. Tienes mucho trabajo andado, independientemente de tus conocimientos teóricos y prácticos en la medicina. Tienes mucha, pero mucha experiencia. Platicame un poco de tu experiencia en este terreno de las adicciones. Bueno, yo soy médico de hace 22 años ya, pero 12 de esos años los he dedicado a lo que es el tratamiento de las adicciones. Inicié en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Oja, California. Como médico general he estado tomando cursos prácticamente cada año, impartidos por el Consejo Estatal contra las Adicciones, el Consejo Nacional contra las Adicciones. Hemos tomado diplomados también en el área de adicciones, en lo que es terapia cognitiva conductual. Entonces nos hemos ido preparando todos estos años para dar un mejor servicio a nuestros pacientes y a la comunidad. Sí, tú hablabas ahorita, licenciada, me llama la atención que dices que es un trabajo multidisciplinario. Así es. Dentro de esas múltiples disciplinas, sin duda juega un papel la disciplina que debe jugar la familia en un momento dado. Así es. Mira, el proceso es integral. Tiene que abarcar muchas cosas. Desde que el paciente ingresa y está a cargo del doctor de Obardo para su desintoxicación, hasta que se integra a las actividades en donde ya comparte con los demás compañeros y está toda una estructura diseñada para ellos, conductualmente hablando, me refiero a que hay horarios establecidos para hacer ejercicio, para terapias, para sus comidas, para sus juntas que tienen todos los días. Entonces, junto también con la parte, como decías, todas las familias, la parte familiar, la terapia familiar es parte del proceso. Se dice multidisciplinario porque es atendido por varias áreas, entre ellas la médica, la psicológica, la psiquiátrica, contamos con enfermeros, hay guardias de seguridad desde el área de cocina, hay equinoterapia también para los muchachos. Entonces, cada una de esas partes juegan un papel muy importante en el tratamiento porque ponen su granito en lo que es abarcar las tres áreas más importantes. Trabajar con el paciente cognitivamente, a la manera que piensa y procesa todo, conductualmente, que es con esta estructura que te menciono de horarios, y emocionalmente, que es mucho de la raíz de la enfermedad también. Bueno, pero también, ¿cómo no se va a recuperar si parece que está aquí como de vacaciones? Ya recorrimos las instalaciones, vimos unos jardines en el área que está acá por Baja Malibu. Así es. Caray, hasta se me antojó ahí para que organizara una boda, no sé, una fiesta. Dije, aquí estamos, yo me quiero venir también. Las casas, las habitaciones, sus cocinas, sus recámaras. Dije, caray, da gusto, da gusto que una institución como esta se preocupe por ofrecer lo mejor a sus pacientes. Ahora, no se diga si te va a sacar lo que es el área, como dices tú, de equinoterapia, las canchas, donde hacen ejercicio, donde comen, la alberca. Oye, pues ya parece el centro vacacional. Sí, de hecho, muchas de las familias lo dicen. Oye, está aquí de vacaciones, lo decimos. Las instalaciones es una parte muy importante. Este, ofrecemos eso, porque como bien dices, es importante que el paciente esté cómodo. Exacto. Que se sienta en casa, nosotros les decimos. Porque ahí escuchamos por ahí que se escapan, ¿no? Que se quieren ir, aquí no se quieren escapar, no se escapan de su casa para regresarse. Se quieren regresar aquí. Eso juega un papel muy importante y son tres centros. Uno que visitamos, que nos encantó allá por Puerto Nuevo, el de Baja Malibu, los jardines me encantaron. Las casas habitación, donde están los pacientes. Aquí nos encontramos, ¿cómo le llaman? Este es el reencuentro uno. Esta es la principal. Es la principal, con unos jardines, ahí están viendo ustedes en su pantalla. Pues las instalaciones, aquí no es truco, no es ninguna plática. Venga, sin ningún compromiso, puede hablar aquí con Marilú, puede hablar aquí con el doctor, que le hagan un recorrido sin compromiso. Porque yo digo lo siguiente, Marilú, muchas veces tenemos a nuestros pacientes en otros estados distantes, no podemos estar viéndolos con la constancia que puedes verlos o con lo que te permiten, o al menos aquí en tu propia ciudad, que en otro estado que representa más gastos. Igual, a lo mejor no los mismos resultados, porque una de las cosas que ustedes me consta que se han preocupado, una de las cosas que presumen, por supuesto, es la capacitación de su personal. Un personal con mucha experiencia, con muchos conocimientos teóricos, pero yo creo que ya rebasó la práctica. En el caso, por ejemplo, del doctor, ¿cuántos años, doctor, estamos hablando de práctica en este tema? 12 años. Son 12 años, sí. Constantes. Así es, ya prácticamente me dedico a esto, al tratamiento de adicciones. Bueno, saliste allá de la Universidad de Nayarit, ¿no pensaste que ibas a durar tanto tiempo en esto? No, la vida lo va llevando a uno, yo creo, por lo que es ya su destino, ¿verdad? Y yo llegué aquí en forma fortuita, me quedé sin trabajo en una ocasión, trabajaba como médico general en un hospital, y terminé recibiendo una oportunidad cuando se abrió el programa de adicciones de la Secretaría de Salud. Y como le digo, ahí empezaron a capacitarme para poder llevar a cabo esta labor, y hasta la fecha continuamos. Y la capacitación sigue, es continua, ¿verdad? Entonces, esto es siempre por el bien de nuestros pacientes. De ahí, y ya no se va. Ya forma parte del inventario de reencuentro. Repito, está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla. Otro punto importante es lo accesible y pues lo cómodo en un momento dado, el costo que puede tener un tratamiento de esto. Nosotros tenemos conocimiento de cantidades estratosféricas que se pagan, por ejemplo, en otros centros que ya tienen como reconocida su marca, podríamos decir así, pero los resultados pudiesen ser los mismos, y repito, estamos aquí cerca, así que tome su teléfono, hable con el doctor, hable con la licenciada, con la psicóloga, para que usted pida mayor información, sin ningún compromiso, con gusto lo van a atender. Bueno, yo tengo otra pregunta. O sea, cuando hablamos de adicciones, ¿es adicción nada más a lo que son las drogas? ¿Es también el alcohol o qué tipo de adicciones? Pues el alcohol es una droga también. También es una droga, ¿verdad? Y vaya que difícil de... Legal, igual que el tabaco, ¿no? Pero sí son sustancias de las cuales se puede crear una dependencia, y en esa acá es más hecho. Y en ocasiones más dañinas que algunas drogas ilegales. Ilícitas. Lo que pasa es que están muy a la mano de cualquier persona, pues lo que es el tabaco, el alcohol, el café, están a la mano de cualquier persona. Entonces puede ir usted a la tienda, se compra una botella de vino, nadie le dice nada. Pero bueno, mientras no haga algún estrago, ¿verdad? Ahí en la sociedad. Pero generalmente usted se puede estar comprando su botella o sus botellas diario, estarlas consumiendo. Y el daño que va a tener su organismo va a ser muy fuerte. Empezando, desde luego, por el cerebro, que es el órgano más afectado. Y segundo, el hígado, en el caso del alcohol. Pero la mayoría de las drogas, o todas las drogas, afectan directamente al sistema nervioso. Por eso de ahí vienen los cambios conductuales de cada individuo. Cuando llega un paciente, pues llegan de diferentes maneras, me platicabas. Unos llegan solos. Otros llegan con sus familias con muy buena voluntad. Otros llegan voluntariamente a fuerzas. Otros llegan voluntariamente a fuerzas, empujándose. Sin embargo, me platicabas que muchos de los que traen jalando son de los que mejor siguen el tratamiento. Y otros de los que vienen muy a voluntad son como que a veces se resisten más. O sea, cada persona es diferente. Y el tratamiento de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, médico y psiquiátrico, también tiene que ser diferente. Se personaliza, ¿no? Se personaliza. Lo que tú mencionabas es algo muy importante. La manera de ingresar de un paciente no determina que el tratamiento funcione o no funcione. La mayoría de las dudas, yo creo que como familiares, de repente tenemos es, es que si lo llevo a fuerzas no va a funcionar. Eso es una total fantasía. Hay pacientes que vienen completamente voluntarios, que me imagino yo por algunas ganancias por ahí secundarias, de que me va a dejar mi esposa, me va a dejar esto, voy a perder el trabajo, voy a correr alguna pérdida y dicen no quiero, entonces me meto a un tratamiento porque me doy cuenta que algo no está funcionando bien y puede llegar otro completamente sin querer estar a un tratamiento. Y conforme va pasando el tiempo y se van conociendo y se van haciendo las intervenciones de cada una de las áreas, pues a lo mejor el que llegó de manera involuntaria termina adquiriendo una conciencia real de lo que es su enfermedad. Y al otro a lo mejor dice, no, pues ya aguanté un ratito, ya me quiero regresar. Entonces no es una garantía. El hecho de la manera en cómo ingresa el paciente no garantiza que un tratamiento funcione o no funcione. Me atrevería a decir lo que garantiza es que realmente sea un tratamiento multidisciplinario y un tratamiento integral en donde la familia participe, donde nosotros pongamos la parte que nos toca como herramientas para ellos, brindarles el servicio, el paciente pone su parte, la familia pone su parte y eso garantiza que las cosas marchen. En realidad es un cambio del sistema, no nada más del paciente que ingresa. Y perdón que interrumpa, y en cuanto al tiempo que deben estar aquí, también será dependiendo de las características de cada una de las personas, cada uno de los pacientes cambia. Así es. Cada paciente tiene un tiempo de tratamiento y una evolución diferente. Así es. Entonces por eso a cada uno se le dedica su espacio, su tiempo. La gran mayoría de los pacientes adictos no quieren recibir un tratamiento, se niegan a recibir un tratamiento. Por eso ya incluso la ley cambió. En México antes no podías tocar a un paciente si él no quería venir al tratamiento. Ahora la familia puede tener esa decisión sobre el paciente, porque es una persona enferma, es una persona que ya no toma las decisiones por sí misma. Ya es por ley. Así es, cambió la ley general de salud en ese aspecto. Entonces ahora se puede ingresar siempre y cuando la familia esté de acuerdo y firme un consentimiento informal. Aunque sea mayor de edad. Así es, aunque sea mayor de edad, porque es un paciente enfermo. Oye, entonces si es por ley, en algún momento dado es hasta una obligación de los familiares darle esa ayuda y ese tratamiento profesional. Sí, es como dice, si alguien está enfermo de cáncer, no sé, de hipertensión, o de cualquier, no sé, diabetes, o cualquier enfermedad, dices tú, bueno, hay que ayudarlo porque está enfermo. La adicción es exactamente lo mismo. Es una enfermedad, no está apto mentalmente para tomar las decisiones que debe de tomar. Y tan es así que lo pueden vivir junto con ellos. Un día va a estar de un buen humor, otro día va a cambiar constantemente ese estado emocional. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de lo que está pasando con él. Entonces, y regresándome ahorita a lo que mencionabas, no si la adicción, pues no es nada más cocaína, heroína, cristal, lo que pueda ser heroína, ¿no? También atendemos casos en donde hay dependencias de la manera de comer, por ejemplo, una manera muy compulsiva, o el juego también. Todo este tipo de conductas caen en desórdenes, ¿no? También que nos causan a nivel mental y a nivel conductual. Entonces, hay una tensión para cada tipo de trastorno que puedan traer los pacientes. ¿En la alimentación es cuando comen en demasía o también a la inversa? O dejan de comer. No, dejan de comer. Exactamente. ¿Cualquiera de las dos? Ambas, puede ser ambas. Cualquiera de las dos. Muy interesante. Nosotros vamos a estar platicando con el doctor y con la psicóloga en este programa de reencuentro a la misma hora para que, si usted tiene alguna duda o algo, ahí están los teléfonos y el día de mañana quiere usted vernos con otro tema similar, que son muy orientadores. No lo pueden, de hecho, sugerir. Si tengo estas dudas y podemos contestarlas. Además, ahí está apareciendo el teléfono para que le diga a Maylú qué temas quiere tratar. Por ejemplo, hay quienes, problemas con los padres, ¿no? ¿Y cómo le hago yo si soy menor de edad para resolver el problema de mis padres? O aún siendo adulto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si puedo tomar la decisión para internarlo. O las parejas, las parejas en un momento dado. Así es. También. Muchas veces no necesariamente no, porque también hay adicción en las mujeres. O, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo que yo no estoy comiendo ahorita mucho, puede ser un problema, ¿no? Hay que checar los patrones del alimenticio. Muy bien. Pues nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos para que apunten y llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y pidan mayor información a esta clínica especializada en el tratamiento de adicciones con un personal serio y profesional. Nosotros continuamos con esto que es la salud aquí, en Tijuana. ¡Gracias! ¡Gracias!